Se filtran videos revelando la verdad. Señores, en horas recientes, un fan de la familia Aguilar subió a redes sociales dos videos antiguos de Ángela en los que comparte sus opiniones sobre temas serios, temas de adultos, como el matrimonio, la fidelidad y las amantes. Escuchen esto. En el primer video vemos a una pequeña Ángela Aguilar de unos cinco años dando su opinión sobre el matrimonio. Este video, grabado hace muchos años, muestra a una niña inocente y con una visión ingenua del mundo. Sin embargo, cinco años después, en el segundo video, una Ángela de 10 años comparte opiniones mucho más desarrolladas y críticas sobre la fidelidad, las amantes y los consejos que ha recibido de su familia y de sus maestros. Es impresionante cómo una niña de esa edad puede tener pensamientos tan claros y definidos sobre temas complejos. Ángela, a los 10 años, expresó de manera contundente su repudio hacia la infidelidad y hacia las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Esto es lo que Angelita dijo. Lo peor de este mundo es la infidelidad, pero lo que me da asco es el hecho de que una mujer sea la amante de un hombre. Y peor, que luego hasta se casen con esos hombres. Provocan que dejen a sus esposas y a su familia, y aunque terminen casándose con el hombre, eso no les quita a esas mujeres que son las amantes.